En esta Semana Santa tienes que venir a probar las super mojarras que hacemos aquí en Mix Típicos. Deliciosa mojarrita con batacones, arroz y ensalada por sólo 31.500 pesitos. Aquí en Mix Típicos en el Mall de Comidas La Portada, Avenida Los Molinos, número 38-102. En Dos Quebradas te esperamos.